¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! 162 semanas, ¿eh? Seguí de pronto. ¿No quiere andar? ¿Sí? ¿No? Vale. Acaba en tres días. Festival de Fuego de Ragnaros, me suena. Te roto tu ponente, pero si alimentas al voraz y siempre creciente el miniseñor del fuego, puede que consigas una recompensa. Un sobre, crear mazo, derrota tu ponente, pero si alimentas al voraz y siempre creciente el miniseñor del fuego, puede que consigas una recompensa. No sé si la hemos jugado o no. Dejadme un segundo. Voy a mirarlo, ¿vale? Rápido, rápidamente. Vamos a mirarlo. Hemos dicho Festival de Fuego de Ragnaros. Vamos a ver, me voy a gestor de vídeo. Y aquí lo escribo. Ragnaros. Aquí ya, si está, salda. Enfrentamiento a la Montaña Roca Negra, por el poder de Ragnaros. Enfrentamiento a la Montaña Roca Negra, Festival de Fuego de Ragnaros. Sí, señor. No la recuerdo, ¿eh? El 6 de julio del 2017, pelea de taberna número 108. Esa fue la primera. Pero no recuerdo. Un segundo, que vamos a ver un momento. Muteo esto. Vamos a poner al principio. Vale, es una pelea conjunta. Vale, 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 vale. Ya empiezo a acordarme un poquito. Según ponen aquí, que ya la hice la otra vez. Festival de Fuego de Ragnaros es el modo de pelea de esta semana. Trata de excepcionar un héroe y crear un mazo para pelear contra tu rival. Y contra una carta más que irá rotando de uno a otro lado. Ese mini Ragnaros irá infligiendo daño aleatorio a esbirros y héroes. Contrarios al turno en el que esté. Y cada vez que destruye un esbirro, su daño aumentará. Es muy raro, pero no... Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Bueno, ¿veis? Ahora por lo menos ya sé más o menos a lo que me enfrento. Cerramos aquí. ¿Vale? Pues vamos a crear un mazo. Pero... ¿De qué? Tendré que ponerme un mazo que cure. Que cure al enemigo cuando me destruya. Vamos a ver. Estoy cogiendo cartas pensando en que el rival también llevará cartas para ayudarme a mí. No recuerdo si hay que matar a mis Ragnaros o matar a los enemigos. Pero bueno, vamos a ver un momento. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Es que no sé. No sé a qué me voy a encontrar. Trata de Jitos en un turno. Invoca un dragón 5-5. No. La llamada que es muscular me puede servir. Y ahora busco el virus en salud. Vamos a ver. Este le puede valer. No sé si esto me servirá. Vamos a coger los alquimistas. Y ahora vamos a ir a lo que tenemos que ir. No, no estamos buscando este tipo de cartas. Estamos buscando un tipo de cartas que restaure saludo al rival cuando muere. A lo mejor al ser estándar no hay. Tiene que haber. Dame un segundo, por favor. Ya nos ponemos en partida. Ah, espérate. Vamos a hacer lo mejor. Claro. Yo escribo... No lo he escrito bien. Si yo escribo ahora aquí... Último aliento... Claro. A ver. Cártas con el equivaliento. Nada. Aquí. No, no. Esta le puede servir Esta también Últimos alientos Últimos alientos Pero no encuentro la de curar Pues no, no están No están para utilizar ahora Vamos a dejar esto Es un mazo súper raro Pero en teoría tenemos que jugar entre nosotros O sea, conmigo O sea, con mi rival y conmigo Así que vamos a intentar hacerlo así A ver qué pasa con este mazo de pelea Vamos a ver si suerte y ganamos a la primera Porque estas cosas así No sé yo Vale, vamos Acabo de colocar el deck tracker Como podéis ver Para ver si el deck tracker me ayuda Minimizo Porque como no son cartas que yo sepa Que llevo en la mente Lo que pasa es que sale muy raro El deck tracker que me ha salido Porque solamente me salen estas cartas aquí Bueno, es igual Vamos a dejarlo así No sé porque han salido solamente esas cartas en el lateral Vamos a... Que el fuego ya purifique A ver... A ver... Vale Feliz festival del solsticio Creo que no se trata de... Creo que no se trata de aguantar Para matar a Renaros entre los dos Se trata de conseguir que Renaros mate a uno de nosotros Así que nada ¡Guau! 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 Flipante ¡Guau! Respeta el código de los piratas Te arrepentirás de esto Si no tiene nada con cargar Y saca un esbirro en mesa Le puedo hacer un estropicio, tío Vamos a ver Muy bien Restos ¡G Alexa! ¡Guau! 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 Listo ¡Isla ¡Qué buena carta! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡Sí, señor! ¿Por qué sigue dando escudo si tú estás muerto? Doce, dieciséis. ¡Madre mía, la que voy a pillar ahora! ¡Ahora me mete otra vez! ¡Muy bien jugado! 8 Pierdo por menos 4 Vale, ya sé de qué va la pelea de la Verna. ¿Eh? Pero he perdido, claro. O sea, me dice lo que hemos conseguido, pero he perdido. Vale, pues ahora hay que hacerlo diferente. Vale, editar. Sí, señor. Sin problemas. Todo últimos alientos. Último aliento. Vamos a ver. Nos quitamos. El desclemante lo dejamos. La sombra cambiante... No, espérate un momento. Lo quitamos todo. Antes de los últimos alientos, vamos a ver... Espérate. Hechizos. Hechizos que nos curen, claro. Esto es silencio en esbirro. No vamos a quedar. Estas dos combinadas pueden ser brutales. Si tenemos suerte de tenerlas juntas. Cinco de salud. Espérate un segundo. Salud. Cinco de salud de un héroe y un esbirro. Seis de salud de todos los personajes. ¿Vale? ¿Vale? Cartas de coste impar duplica la salud de tus otros esbirros. Tiene que salir de un turno cinco. En turno cinco ya es muy... Vamos a ver... Vamos a intentarlo así, ¿eh? O sea, esto es todo... Teoría, por supuesto. Vale. Robamos carta. Vale. Esto por un lado. Ahora. Perfecto. Mira, es último aliento y ya estoy mirándolo por salud. Hay que poner último aliento. Venga. Último aliento. Al oiento no. Aliento solo. Tengo que buscar cartas que nos curen. Cartas que le hagan daño al enemigo. O cartas que nos saquen otro bicho. ¿Vale? Todo eso sirve. Entonces. A cada héroe no. No tengo que curarlo a él. Tengo que eliminarlo. Inflige dos puntos de daño al héroe enemigo. Está muy bien. Para empezar, turnos bajos. A ver. Vale. Buena carta. Si es tú no te voy a la gente. Invoca el necrofago a dos dos. No. Invoca dos autores. Uno, uno. Nada. Esto sí. Un esqueleto 8-8. Perfecto. Este hemos puesto los dos, ¿no? ¿Es manzano podrido? Sí, llevamos dos. 28. Es que no vamos a llegar a turno 8. Dos autores chiflados. Lo veo complicado, ¿vale? Pero por sí. 30. Vamos a inventarlo, ¿vale? Venga, va. Suerte. Dame un segundo. Esto tengo que arreglarlo ahora mismo rápidamente. Directamente, directamente. El tracker, propiedades. Aceptar. Perfecto. Ahora se ve el tracker en condiciones, señores. Antes vosotros no veíais muchas cosas del tracker cuando hacía otros vídeos. Solamente veíais mi mazo aquí en este lado. ¿Veis? Ahora sale todo lo que yo veo. Lo podéis ver vosotros. Veréis qué chulo está este addon en el tracker. De momento está legalizado por Blizzard. O no es ilegal. Porque todo lo que tú puedes ver con este addon, lo puedes también hacer tú si te lo apuntas en un papel. Tardarías más, lógicamente. Pero como es algo que puedes hacer tú si te lo apuntas en un papel, Blizzard dice que de momento no es ilegal. ¿Vale? Venga. Vale. Así que, bueno, ahora veis, o sea, en este lado, de aquí, salen las cartas que va jugando el rival. Aquí salen las mías. Aquí sale el turno de carta que tiene guardado. ¿Veis? Turno cero, turno uno. Es muy cómodo esto, ¿vale? Venga. Lo dejamos así. Esto va a ser divertido. Vale. 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 No, muerto Bueno, va bien Podría haber muerto si Ragnaros le hubiese pegado Es buena idea, es buena idea Es muy buena idea esa Ahora sí me has hecho un rey Te arrepentirás de esto Pues creo que tengo la partida Con su poder de héroe se carga el 5-1 Pero le quedan 9 de daño que van a ir a la cara Ah, pues mira No, no, no Solo 8 Perfecto, tío No tiene nada que hacer ya He ganado He ganado Bien Tentad de comer 60 esbirros a mi Ragnaros Para desbloquear la última frase 60 esbirros Lo haré, vale, lo haré Lo haré, lo buscaré y ya os lo pondré en comentarios Que es lo que me ha salido, vale De momento ya habéis visto el mazo Ahora ya, después de ver la palita que me pegó el guerrero Y al fin y al cabo Él no tenía muchos últimos alientos Sino estaba más combado en precisamente eso En el daño Vamos a ver qué nos ha dado el sobre A ver si me ha dado una legendaria que ya tenga Que de cara a una nueva expansión Va a hacer falta mucho polvo alcano Nada Bueno Golpe mortal Bueno, vamos a desencantar Mala pata, ¿verdad? Desencantar cartas sobrantes 5 cartas Más pobrito alcano 40 más Muy bien Pues nada, chicos Ya habéis visto cómo es la pelea de tabernas esta semana Festival de fuego de Ragnaros Lo hemos hecho con un mazo de sacerdote Me he puesto silencios que no he usado La verdad Me he puesto cartas pensando en los últimos alientos Bueno, cartas para robar Y para subir la vida a mis esbirros Para que el daño de Ragnaros En el turno mío O sea, en el turno que me hace daño a mí No sea tan grande, ¿vale? Que coma más daño a mis esbirros Y bueno Ya veis O sea, hay muchas cosas que no me ha hecho falta Usar Pero bien, bien, bien Bien pensado La primera vez nos ha salido mal La segunda vez hemos ido ya Por faena Lo he dicho Se van a pelear de taberna número 162, ¿vale? En breve Intentaré seguir haciendo los directos De gesto que estaba haciendo hasta ahora Ahora con el nuevo Deck Tracker que tengo instalado Ya en teoría el vídeo saldrá mucho más fluido Y dará menos problemas Porque los cuadros perdidos el otro día Creo que eran por Por estar yo modificando en directo El de Tracker, ¿vale? Y lo dicho Espero que os haya gustado Un like si os ha gustado Suscribiros para estar al día de los vídeos En mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Con muchas más cositas Un saludo Y hasta luego ¡Adiós! ¡Adiós!